Hola, hola, minasan, konnichiwa, yo soy Mayra, una chica que vive en la prefectura de Niigata, Japón Y bueno chicos, los saludo nuevamente en un video más Ahorita de hecho acabo de grabar un video que yo creo que para cuando estén viendo este ya habrán visto el que les estoy diciendo Entonces espero que les haya gustado Y bueno chicos, hoy estamos a jueves, hoy es jueves, estamos a jueves a 15, 15, 16, no es cierto, estamos a 16 Estamos a 16, no es cierto, a 15, a 16, sí, estamos a 16 chicos A 16 de febrero ya, este, hace poquito fue el día del amor y la amistad Como se la pasaron, se la pasaron con sus novios, con sus amigos, dieron chocolates, que tal Acá en Japón, como ustedes ya saben, las mujeres son las que les damos chocolates a nuestros maridos Vean, en este caso yo le di chocolates a mi esposo, le hice unos chocolatitos ahí caseritos y se los di Y le gustaron mucho, también le hice a Mauro Y pues bueno, no, esos chocolates, este, después de un año Después de un año Después de un mes Este, este, los hombres que recibieron chocolates, no, regresan a las mujeres, este, chocolates también, ¿no? Como le llaman el día, el white day Ay chicos, digo puras estupideces, pero bueno Ay chicos, el video del día de hoy, quiero responder muchísimas, muchísimas preguntas que me han dejado en los comentarios Así es Así es hijo Del otro lado, dale la vuelta Así es Del otro lado Fuerte Fuerte Eso Ahora dale la vuelta otra vez Y ya sácala Ahora, jala la puerta Jalala para ver si está cerrada Eso Hola mina, yo soy Mauro Y bueno chicos, los saludo, espero que se encuentren ustedes muy bien Y bueno, este video lo inició como ustedes vieron, Mauro Mauro Está diciendo que cuando camina su sombra lo sigue, dice ¿Me ha hecho tomate? ¿Por qué? ¿Qué pasó? 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 Mira ahí viene el carro, ven dame la mano Es que me está diciendo Mauro que hoy en el Kinder les enseñaron a... Porque cuando se tiene que cruzar la calle pues tiene que poner atención, ¿no? Pues eso ahorita Pues eso es lo que andamos haciendo, ¿no? Está siguiendo la sombra, papá Mira Mauro, la sombra nos sigue, ¿por qué? Ahí viene el carro, papi, ahí viene el carro Ahora sí que orillete a la orilla Orillete a la orilla Chicos, el día de hoy está excelente Estamos a 11 grados, chicos 11 grados Y la verdad está súper agradable Por eso salimos a pasear el día de hoy Y también para aprovechar para ir a hacer un encargo que me dijo mi esposo que fuera al conbini ¿Quieres meter una piedra? Métela A ver Mira el hoyo, ¿eh? A ver el hoyo ¿Y dónde cayó la piedra? Allá abajo Se llama río, Mauro Río Miren, este es el río Aquí es donde cayó la piedra ¿Ya vieron? Otra vez A ver Uy, ya se cayó A ver Uy, se cayó la piedra Otra vez, Motequita Una cochilio ¿Qué, Mauro? ¿Otra vez? Mira, Mauro Ahora vamos a pasar por el túnel ¿Ok? Estamos aquí enseñándole la calle para que vea a tu abuelita ¿Dónde caminamos? Miren Mira, Mauro Ahí nos vemos, mira Uy, qué miedo ¿Qué? Aquí vamos Aquí vamos Vamos para allá Sí, mira Ese, ¿qué será? Ese, Mauro Se llama Camaleón Camaleón Y bueno, chicos ¿Se acuerdan que En videos anteriores Yo seguido Iba al dentista Y también Estuvo yendo a Mauro? Pues bien cerca de aquí De mi casa Hay un dentista Y al dentista Donde iba Mauro Era en otro lugar Más lejos Porque el dentista Que está aquí En esta colonia No atiende a niños Por eso es que Nosotros teníamos que ir hasta otro lugar Y hacer todo ese show Que ustedes ya vieron ¿Verdad? Que tienen que tomar el autobús Y pasar otro Y así, ¿verdad? Entonces Por eso Uy, mi Bruce Lee Mauro, ¿sabías que tu papá es Bruce Lee? ¿Sí? Dice que eso está bien Y ahorita, chicos Ya acabamos de venir a Konbini Ya hicimos lo que teníamos que hacer Y miren Les enseño, chicos Ahorita que estoy aquí Este es un cigarro ¿Por qué les muestro este cigarro? Lo que pasa es que Los japoneses Cuando fuman un cigarro Nada más se fuman Hasta la mitad Así como ustedes Están viendo ¿Vieron? Hasta aquí llega el algodón Y ellos nada más Se fuman la mitad Ellos dicen que Si fuman después de la mitad Eso es lo que les ocasiona El cáncer de pulmón O el esfisema Según ellos Vean qué bonitas Se ven las montañas Ahora sí Con la nueva cámara Se aprecia muchísimo mejor Vamos a cantar una canción Que dice Pimpón es un muñeco Muy guapo de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se haces tirones No llora ni hace así No llora ni hace así Pam, pam ¿Qué es eso? ¿Es una hierba? No, hierba Miren, se acuerdan Que también hace poco Hubo un incendio Pues bueno Aquí fue el lugar Donde se incendió Esto es la maderería Y pues ya está Completamente reconstruido Este incendio Pues a todos los vecinos De aquí Les preocupa Porque pues imagínense Puede pasar Como el incendio Que sucedió en Niigata Allá en otra ciudad Cerca En otra ciudad Más bien de Está lejos de aquí Pero está aquí en Niigata En donde se incendiaron Un montón de casas ¿No? Y la razón Por la que se incendiaron Todas esas casas Digamos que el culpable Fue Porque ese día El viento estaba soplando Muy muy fuerte ¿No? Entonces eso fue Lo que ocasionó Que las demás casas Pues también se incendiaran Y se generaran ¿No? Este incendio En cadena ¿No? Entonces aquí A los vecinos de aquí Pues eso les preocupa ¿No? Cada que Que este lugar Pues dicen que seguido Se Seguido hay incendios Aquí en este lugar Abre la puerta Hija Cierralo En el kinder Como les digo Siempre les enseñan A que ellos tienen que hacer todo Uno no les tiene que ayudar En nada ¿Eso es esto? Ajá Esa es la llave Esa es la llave Esa es la llave de la casa ¿Qué? ¿Se fijó? Sí, ábrele ¿Así es? Sí, así es Bueno, hazle como tú creas que sea Muy bien Ahora saca las llaves Porque seguido Dejo las llaves pegadas Bueno, acabamos ya de regresar Y pues bueno Ahorita tomamos juguito Y ahorita ya vamos otra vez Para afuera Porque este niño quiere jugar fútbol Ok, va a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!